Hola, mi nombre es Luz B. de la Cruz, estoy estudiando la carrera de Tecnologías Ambientales y estoy en el quinto semestre. Estudié la carrera de Tecnologías Ambientales porque un primo me animó y me mencionó acerca de los cursos que conlleva esta carrera, ya sea los monitoreos, estudios ambientales, y pues yo seguí investigando, indagando y es por eso que me incliné a estudiar la carrera de Tecnologías Ambientales. Escogí estudiar en Cenati porque aquí el sistema es dual, no solo es teórico, también haces tus prácticas en empresas, lo cual te complementa como profesional. Una de las herramientas que nos brinda Cenati son las salidas a campo, en el cual ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido en CLAP. Recomendaría a todos los jóvenes que estudien carreras ambientales, ya que son carreras del futuro. Música 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 Música